...a todo el público presente. No, porfa, y mirá cómo aplaude la gente, es una multitud. Acá afuera hay muchos que están para cobrar, y otros vinieron a verme a mí. No, efectivamente, digamos, son dos grupos, están bien... Si no están para cobrar es porque vinieron a ver a la estrella. Y el grupo grande viene a cobrar, y hay dos o tres que vinieron a verme a mí. La gente me pregunta, en la calle Nelson Castro, ¿es así? Digo, sí, y él es así, va cambiando. ¿Pero es así de verdad? Según como te lo pregunten, es igual que es un ser humano normal, que respira, que vive... No me pueden creer que nosotros no seamos seres superiores, vos no podés creer. No. Que no seamos alunaki. Totalmente. Sí, Nelson, ¿qué no me voy a detener desde el día de hoy? Mirá, por supuesto, vamos caminando por dos planos, ¿no? Primero, un punto, el avance fuerte en la causa de corrupción del Banco Nación. Terrible, ¿eh? Ahí uno ve la justicia con la celeridad que quisiera que tuviera siempre, ¿no? Sí. Hay una cosa... Viste que siempre te doy una palabra que a mí me parece que es la palabra mía del día, ¿no? Hoy la palabra es descascarados. Estaba viendo lo de este chico que grabó y se mar del plata. Vos sabés que te voy a contar una anécdota. Yo estaba de vacaciones y me llama alguien de Mar del Plata y me dice, te están tomando unos terrenos que pertenecen a la familia de mi mujer ancestralmente, ¿no? En los acantilados. Entonces llamé por teléfono a Montenegro, mandaron a la policía y pararon. Estaba grabó y metido y una señora grande, una abogada, dice que era. Entonces yo hablé con esa mujer. ¿Usted quién es? Sí, me acuerdo del episodio, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, mirá. ¿Quién es usted para meterse en un terreno privado y pagar impuestos? Tiene todo el dientro, perfecto. No, porque ancestralmente esos terrenos eran del tambo, no sé de quién, pero no. Pero eso se escrituró, eso se vendió, se escrituró. Habían alambrado, estaban pasando el arado. Sí, sí. O sea, esto... Sí. Es todo tremendo. Viste cuando fue todo el tema de lo que se vivió en el lago Mascardi y todo eso donde vivimos fue tremendo, ¿no? Sí. Ahora, yo siempre decía, mirá qué cosa, ¿no? Estos disfrazados de mapuches, porque no lo son, ¿no? Siempre en Río Negro. Nunca encontraron que en el Calafate era tierra ancestral de los mapuches, ¿viste? No, ni tampoco en el Chaco Profundo. Siempre se ha dado un lago carísimo. Siempre son lugares turísticos. Nunca, ¿viste? Esto es como los pibes que se van de tu casa y dicen, me voy a Europa... Mejor dicho, me voy a Barcelona, porque acá ya no hay nada más para hacer. Le digo, pero pará, pará, vos te vas a Barcelona a trabajar en mesera. En Noruega están pagando 5.000 dólares por semana para pescar bacalao. Claro. Pero a Noruega no se va nadie, todos se van a Barcelona. Nadie, claro, por supuesto. Y acá todos se encuentran un hueso a la tía al lado del Mascardi. Sí, efectivamente. Por eso digo, no, no, lo desgrabó y si compañía es una cosa... Que si no fuera, porque además hay en riesgo cosas demás, es un grotesco, ¿eh? Y bueno, pero por eso te hablo de los descascarados, ¿no? Porque fíjate que se va cayendo la cáscara y nos vamos enterando... No sé cuánto es, pero fíjate. Nos vamos enterando de las realidades que nos apabullan, ¿no? Porque... Totalmente. Porque lo de Cristina lo veníamos... Por lo menos fue 20 años de episodios de corrupción permanente. Pero todos estos santulones, estos que iban a ver al Papa, que estaban a favor de los pobres... Alberto, que era el hombre más íntegro de la Argentina... Sí, ay, 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 sí. Es terrible. Es tremendo, porque además estos contratos que firmó son de una inmoralidad... ¡Gracias a todos! Claro, de alguien además que sabe cómo hacerlo. Mirá, yo creo que el kirchnerismo en algo le robó. Metió la basura en el fondo en cambio de sacarla. Se le está pudriendo y está largando un olor terrible. Yo creo que vamos a tener novedades todos los días. La gran ventaja de mi ley, si hay una ventaja de agarrar un país fundido, es agarrar un país fundido por los corruptos. Porque todos los días tiene una cortina de humo para que no nos enteremos de lo que pasa porque todos los días están desenmascarando un corrupto. Sí, claro. Bueno, por supuesto. Así vos viernes cualquiera. Pero sí, claro. Yo el otro día, bueno, ayer lo hablamos, cuando veíamos esas unidades de gestión de referencia, vos decís, pero ya cuando escuchás el título decís, pero qué curro, mamita. Pero cómo les gustan los nombres esos, unidades. Es muy milico, muy milico, ¿no? Sí, sí, sí. Departamento de inteligencia y persecución de la palabra pública, ¿viste? Totalmente, totalmente. Vaya a acordar de la Guerra Fría, a las parodias de la gente de Cipoll, ¿viste? Totalmente. El FISU, Fondo de Instrumentación Social Urbano. Pero una cosa realmente, cuando vos lo ves, es una... Y además después vos ves las cosas que no hacen y las cosas que hacen. Cuando vos ves las viviendas que hacen, aquellas que terminan, pues sí, pero ¿no les da vergüenza poner a la gente a vivir en estas condiciones? Claro, hacen cuchas. Sí, sí. Son canines para gente. Sí. Sí, mira, ahí en lo de... Además de una maldad, en lo de Margarita Barrientos, cuando fue lo de... Como el kirchnerismo no la quería Margarita Barrientos, cuando fue el tema de sueños compartidos, le hicieron, adelante el comedor, vivienda, que en vez de ser para la gente de... Porque a veces, bueno, ¿serán para la gente del comedor de Margarita Barrientos? No. ¿Eran para gente que traían de afuera una maldad? No, claro. No, no. Siempre donde te pueden destruir... Bueno, yo te conté lo que me pasó a mí con la hermana de Rottenberg, lo que me hicieron los kirchneristas. Mirá qué interesante, es digno de contar. Resulta que un día me llama la hermana de Rottenberg que vaya a un local que tenía ahí en Corrientes, si no me acuerdo dónde era Debo, un local donde era un local cultural, que me iban a dar la sala para hacer mis monólogos. Y yo como inocente voy. Y ya cuando fui, a la tarde daban teatro para la... Teatro para la Identidad. Y bueno, cada uno piensa lo que quiere. Estaba fanego. Correcto. Todos mirándome con una cara de asco. Bueno, yo fui a ver las luces, toda una salita muy pequeña. Pongo las entradas en venta y ellos me decían, está todo barro, todo barro, todo barro. El día que voy, Nelson, estaban todos los canales de televisión en la puerta como si hubiera llegado Susana Jiménez. Todos. Qué raro. Por mí, todos los canales en la puerta. Me decían, esto es una sala de mierda. Bueno, subo al escenario, se abre el telón y había tres viejas en la primera fila, en mesitas, tomando champagne, ultra kirchneristas, y nadie más. Tres damasquetas, tres borrachas, y me empezaron a insultar. Bueno, me voy. Digo, yo acá no trabajo, me fui. Me llaman a la radio cantidad de personas que dicen, quise sacar el traje y me dijeron que estaba todo vendido. O sea, era para que la prensa levante que era un fracaso y que me habían agredido. Esas son las trampas de los montoneros. Esa es la porquería que han hecho. Sí, sí, sí. Sí, 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 eso es increíble, eso es increíble, es tremendo, es tremendo. Por eso te digo que... Es tremendo. ...que están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas, viven de la trampa, es trampa permanente, es mentira. Sí, sí. Y vos y yo nos tenemos que curar un poco el dolor, porque la gente no sabe que esto nos ha dolido. No, por supuesto, y por eso, y siempre me encanta compartir esto, uno lo menciona, y afortunadamente, y creo que vos sos igual que yo, siempre le agradezco a la vida no ser presa del rencor, ¿sabes? Porque vivir con rencor es una cosa muy triste porque enferma, ¿no? Pero es anecdótico. Sí, 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 sí. Lo tremendo, ¿sabes qué es, Mami? Precisamente cuando vos ves que eso se inyectó en otra gente que vive del rencor, ¿no? Pero porque... Y además se lo debe aconsejar a los del otro lado, mira, no caigan en eso, porque es triste vivir así la vida, ¿no? Pero vos y yo y otros compañeros más, nos hemos reinventado. Pero hay gente que no se levantó más del golpe. Que no pudo, no pudo. Y porque vos fijate... Que sufrió mucho. Que cuando a... ¿Cómo se llamaba este italiano que bailaba con Tinelli? Gino Reni. Gino Reni. Una vez lo esclacharon, que era mentira, gracias. Lo mató, tuvo un infarto y se murió. Bueno. Y a Beatriz Salomón la mataron. Uf. Y a Sokoliski... Enrique Oliveira. Ah, exactamente. Entonces, hay gente que no soporta. Se enfermó después de que le hicieron esa canallada de adjudicarle esa cuenta que no tenía. Se enfermó, tuvo un cáncer y se murió. Pero obvio. Hay gente que no se levantó más. Por eso te digo, nosotros nos reinventamos. Y gracias a los medios que trabajamos, que nos dejaron seguir trabajando. Sí, claro. Pudimos defendernos. Pero hay gente que le quitaron la posibilidad de defenderse la palabra y lo mataron. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno. Bueno. Bueno, pongamos la ley. No, yo acá estoy recibiendo. Los fans tuyos son una cosa impresionante. Mirá, te hablé de este tema para no caer. No quiero opacar a Luis Miguel. No, claro. Bueno, me están diciendo esto. Porque además lo ven de Figo. Si empezamos a hablar de Luis Miguel, de mí, el chico queda como un eunuco. Totalmente. Voy a decirte algo que me está pasando en los mensajes. Sí. Tu fama es tan importante que dice, Nelson, pero usted está hablando con el auténtico o el doble de Babi. No, no, yo soy... No, 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 porque tengo un doble. Eso sabe. Como Luis Miguel. Sí, no, pero el mío canta mejor. Estamos, nosotros, me buscaron un doble. Entonces, a algunos lugares va el doble. Como tengo tanta actividad. Claro, claro, claro. ¿Entendés? A algunos lugares va el doble. Claro, claro. Me van a ver enseguida un tipo alto, de ojos claros. Ese es el doble mío. Bueno, Nelson. Fenomenal. Un abrazo grande, Babi. Le mando un beso grande y a laburar. Mirá a Luis Miguel ahí en la tele. Qué bárbaro, ¿no? Las mujeres me siguen siguiendo a mí. Este está de vuelta. Un beso, Nelson. Un abrazo. Un saludo para tu equipo. Chau, chau. Hasta mañana. En cada ciudad.